Música Bueno, siempre es emocionante venir a este torneo a principios de año porque vienen muy buenos equipos como New York Greenlee, Hill United, Sopo 200 de Venezuela y muchos equipos más. Bueno, tiene este año un ingrediente adicional que es que ganamos el año pasado y los equipos de Venezuela no pudieron venir en las mismas cantidades y tenemos el compromiso de llevarnos el título nuevamente. Pero vamos paso a paso, poco a poco. Mira, la clave para ganar en estos torneos, bueno, son muchos factores. El factor suerte, el factor jugar bien en equipo, siempre mantenerse unidos, que el picheo funcione bien y, bueno, siempre con muchos respetos a todos los rivales. Hay que respetar a todos los rivales, porque hay grandes lanzadores y tratar de no hacer errores al campo. Esa es una de las claves importantes para ganar. Música Bueno, para nadie un secreto que la situación de Venezuela ahorita no está muy favorable para venir a estos torneos. Nos sentimos un poco tristes porque esta era una gran oportunidad de reunirnos a jugar un buen torneo y venir mucha gente de Venezuela, tantos jugadores de alta calidad, de la selección nacional. Quedaron muchas personas sin venir. Sin embargo, sé que ellos están con nosotros y nosotros estamos con el compromiso de llevarle el trofeo a la casa. Música Música